Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansado de mirarme de costado Estoy arrepentida y me gana la nostalgia Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Y sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Bailamos cumbia, cumbia, cumbia Y esto es Virucundiaron, Virucundiaron Saludos para nuestra familia Desde zona norte para el mundo Virucundiaron, Virucundiaron Quisiera encontrarte algún día en mi camino No ves que sigo atada a un recuerdo que me olvidó Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importan Ya lo mismo Y sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Y sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno ¿Cómo dice? Hace un tiempo estoy así No puedo dormir Desde el día que te conocí Arriba las palmitas de todos, dale Muchas gracias a todos los fans Acá tenés Virucundiaron, Virucundiaron Vamos, J de producción y Jaé Parte, muchachos De la flor Gracias, Walter Gracias, Pablo Gracias Así pasó Virucundiaron Virucundiaron Aplausos